Muy buenos días, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, vamos a dar comienzo al Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lívanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma y para que Dios le otorgue la santidad, verdad, que sea santo, que tenga la valentía, la gracia del martirio, si es voluntad de Dios. Ave María, bueno, vamos a rezar al Padre Nuestro por el Papa. Padre Nuestro, que es in Celi, santa fecha a tu nom en tu, aveña reina en tu, fia voluntas tuas, se cotin celo et intera. Padre Nuestro, cotidianon de novis odia, debiti novis de vita nostra, sicut en nos, debitibus de vitoribus nostri, en en nos, enducas en tentacionem, se libera nos amalo, amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, beneí tui mulieribus, e beneí tus frutos ventes, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, Nunca tinora mortis nostramen Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo Sicutere no principio Nuna semperan sécula séculorum Amén Por la fe, la esperanza y la caridad Por esas benditas virtudes Vamos a pedirle a Dios Por esas virtudes Pater Noster Cues in chelis Santificator no mentum Avenir reino tu Fia voluntas tuas Secut in chelo et intera Pater Noster Cotidianon da nobis odie De viti nobis de vita nostra Sicut en nos De vitibus De vitoribus nostri En enos te educas En tentacionem Se libera nos amalo Amén Ave María Gratia plena Lomenos tecum Beneita Tu emunieribus E beneditos Protospentis Tu Jesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nocatinora Mortis Nostra Amén Gloria Patria Fiel Espíritu Santo Secotidianon principio Nuna semperan sécula séculorum Amén Primer misterio doloroso La oración y la agonía De nuestro Señor Jesucristo En el huerto de Getsemaní Pater Noster Cues in chelis Santificator no mentum A venia reinuntum Fia voluntas Tua Secotinchelo Et intera Pater Noster Cotidianum De novis Odea Ediviti Novis Evita Nostra Sicuten Nos Divitibus De vitoribus Nostri En enos En Lucas En tentacionem Se libera nos amalo Amén Ave María Gratia plena Lomenos tecum Beneita Tu emunieribus E beneditos Protospentis Tu Jesus Santa María Mater Dei Hora Por novis Pecatoribus Nucca Tinora Mortis Nostra Amén Ave María Gratia plena Lomenos tecum Beneita Tu emunieribus E beneditos Protospentis Tu Jesus Santa María Santa María Mater Dei Hora Por novis Pecatoribus Nucca Tin Nora Mortis Nostra Amén Ave María Gracias Volga Lomenos tecum Beneita Tu emunieribus Jesus Santa María Santa María, 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 authority pecadores, nunca en el momento en la muerte de Dios. Amén. 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 por el magisterio, la doctrina, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos, la fidelidad a Dios en esto. Que sigan firmes y sigan defendiendo la tradición. Pedimos por la Madre Superiora y por todas las religiosas de este convento para que fluyan más, vengan más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que consagramos a nuestros hijos a las vocaciones sacerdotales y religiosas para que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde a Dios, si pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ganar al hombre? Ganar dinero, ganar fama, ganar todo lo monetario, ser multimillonarios y todo eso si pierden su alma. ¿De qué te sirve? Más bien, ¿te sirve ganar tu alma? Aunque no tengas dinero, aunque no tengas fama. Ahí está el verdadero tesoro, en trabajar por ganar el alma y nunca perderla. Ave María, gracias a ti. Amén. 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 Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedimos perdón y hacemos reparación por todos los pecados contra la naturaleza misma. O sea, no hablo de que hay, no hablo de que hay, es que la madre naturaleza. No. Estoy hablando del pecado contra la naturaleza, que es la sodomía. Estoy hablando de que volvamos a la moral, a lo que es, a lo que siempre ha sido. El hombre por naturaleza nace hombre Porque así Dios lo quiere Entonces la mujer nace mujer porque así Dios lo quiere Al tú irte en contra de esto De no aceptar quién eres De no aceptar tu naturaleza Si naciste mujer o naciste hombre Tú te estás yendo en contra de Dios Tú estás diciendo que Dios es mentiroso Y tú te haces un propio Dios Y eso se llama idolatría Entonces tenemos que salir de esta idolatría De este paganismo, de esta abominación Tenemos que salir de aquí De esos pecados que claman venganza al cielo Tenemos que pedir perdón a Dios por todo ello Hacer reparación Hacer reparación a Dios por todos estos pecados Y pecados que son tristemente abominantes Los pecados contra el Espíritu Santo son Y recuerda que él dice nuestro Señor Hay pecados que se pueden perdonar Sí, por eso manda a sus apóstoles y les dice Vayan por todo el mundo, perdonenle los pecados Y que se conviertan Bautísenos, ¿verdad? Pero hay un pecado Que ese jamás se podrá perdonar ¿Por qué? Porque el pecado El pecado contra el Espíritu Santo No tiene arrepentimiento O sea, no quieren arrepentirse Por eso nunca se perdona Porque tristemente muchas veces Mueren en ese pecado Contra el Espíritu Santo Y no quieren arrepentirse por su egoísmo Por su soberbia O simplemente por su arrogancia No quieren Los pecados contra el Espíritu Santo son La desesperación de salvarse La presunción de salvarse sin merecimientos ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo no necesito de ir a misa para salvarme Dios ya me salvó Yo no necesito de rezarle el rosario Porque Dios ya me salvó Yo no necesito de 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 este ¿Cómo se dice? Que se arrepienten y perdonen los pecados ¿Qué le dijo la pecadora? Ve y no peques más Se confesó la pecadora con el mismo Cristo Que es el Sacerdote Eterno Y que le dijo Ve y no peques más Ve y no peques más No le dijo Ve y sigue pecando La envidia O pesar de la gracia ajena La obstinación en los pecados ¿Cuánta gente no anda? ¿Cuánto gobernante, gente? Dice Ay, es que como quiera sin nación Oye, ¿se está diciendo que Dios es un mentiroso? ¿Cuándo apoyas la sodomía? ¿Cuándo apoyas el homicidio voluntario? ¿El aborto? ¿Cuándo apoyas el pecado impuro contra la orden de la naturaleza? ¿Qué es la sodomía? ¿Cuándo apoyas la opresión al pobre? ¿La defraudación o retención injusta de la jornada laboral? ¿Tanta injusticia? No Tenemos que arrepentirnos de ello Y pedimos la conversión de todos ellos De todas estas personas gobernantes que lo apoyan Y por toda esta gente Que tristemente Simplemente por Se dejan vender Venden su voto Venden su salvación Por un pedazo de pan No Aún así Recuerda que aún así No tengas para comer Dios proveerá Siempre No vendas tu alma No vendas tu libertad Por un pedazo de pan Reaccionemos Pedimos por la conversión de todos estos gobernantes Que se están postulando Sobre todo en México En México, Centro y Sudamérica Y Norteamérica Pedimos para que El pueblo de América Latina América entera Siga siendo católico Pedimos por María Por la intercesión de María Santísima Para que Volvamos a ser Buenos cristeros Buenos verdaderos católicos Verdaderos cristianos ¿A qué me refiero con eso? Que volvamos a la tradición Al magisterio A la doctrina Credo Oraciones Mandamientos Sacramentos Si vas a votar Vota por una persona No que El menos Sacramentos Si vas a votar Vota por una persona No que El menos malo No Porque esa es una mentalidad Errónea que nos han metido Sino vota por el que no Apoya El aborto Vota por el que no Apoya Todo Todo la orden Satánica La cultura La cultura de la muerte Apoya Apoya al que defiende la vida Apoya al que defiende La castidad Apoya al que defiende La naturaleza Que Que está en Contra La castidad Apoya al que defiende La naturaleza Que Que está en Contra De la sodomía Contra El LBGDT XYZ YW Y no sé Qué tantos más Apoya al que está En contra De ello Vas a ir Tal vez a las elecciones A votar En la cartelera Vas a mirar Tres principales O dos principales Que se están Conociendo más Por la Por la tele Pero vas a mirar También hay nombres Que nunca Escuchaste O tal vez Escuchaste Pero no llegaron A la cantidad Pero vas a mirar También hay nombres Que nunca Escuchaste O tal vez Escuchaste Pero no llegaron A la candidatura Hasta arriba A ser Reconocidos Vota por uno De ellos En México Hay uno Que se llama Eduardo Verásteguis Si lo miras Ahí Vota por él Dale El cambio Drástico A México Que México Vuelva a ser Cristiano Fiel Que México Vuelva a ser Guadalupano Volvamos A ser Verdaderos Cristeros Verdaderos Cristianos Cristo vence Cristo reina Y Cristo imperará No puedes votar Onde quiera Que estés Por alguien Menos peor Debes de votar Por aquel Que no apoya La abominación Y la desolación Por aquel Que no apoya El aborto Que no apoya El homosexualismo Y que tiene valores Cristianos Por eso debes de apoyar Y por eso debes de votar Que tenga oídos Que escuche Y si tú votas Por uno Que es menos malo Solamente porque son los Que te están metiendo Por la tele Y no votaste Por el que Por el que tal vez No llegó Arriba Y votas Y ese Ese candidato Apoya La muerte La cultura De la muerte Tú te haces Cómplice De ese pecado Te haces Cómplice De ese pecado Así es que Ten cuidado Y que tu voto Sea Cumpliendo El primer mandamiento De la ley De Dios Amarás a Dios Sobre todas Las cosas Y solo a Él Adorarás Pater Pater Noster Pues Inchelis Ante Pichet Un Nometo Aben Y renuntum Fie Ablo Testuase Cotinchelo Et Ittera Pater Noster Tuf Dian Onda Novis So Die Divite Novis Evita Nostra Cicote Nos Divite Vos Evitor I Vos Nosso Nen 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 Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum Bene Hite To Imunier Hite 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 Santa Maria Mater Dei Hora Pro Novis Pecator Hite 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 Amén. 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 Cuarto misterio doloroso, nuestro Señor Jesucristo carga con la cruz a cuestas. Carguemos con esa bendita cruz. No tengamos miedo a dar la batalla, a dar la lucha a esta guerra espiritual, a esta guerra contra los principados y las dominaciones. De verdad, esta lucha no es contra la carne, como dice San Pablo, es contra Satanás. Entonces, demos esa lucha contra Satanás. Permanezcamos firmes con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Permanezcamos firmes. Como dice el Apocalipsis, al último van a haber dos bandos. Bueno, no dice dos bandos, pero dice dos opciones. Una, los que están a favor y están a favor de la vida, que están con la Santísima Virgen María, con la mujer, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, o el que está en contra de ella y está con Satanás. ¿De qué lado estás? Amén. 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 IGRA, 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 Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nuquetinora, amortis nostramen. Ave María, gratia plena, domenus tecum beneita, tu emuniaribus e beneitus frutos ventis, tu Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nuquetinora, amortis nostramen. Glorie, Patre, Filho, Espíritu Santo, sicuten en un principio, nunes sempre, en un século, en un século, en un século. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó también al tercer día. Recordemos que en la resurrección, en la cruz empieza la salvación y culmina el resucitar al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Entonces, en este misterio lo vamos a ofrecer para hacer la voluntad de Dios antes que nada, para ser obedientes a Dios antes que el mundo, para obedecer sus mandamientos, sacramentos, magisterio, evangelio, tradición, permanecer firmes en la tradición. Así como dice San Pablo en Primera Carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 2, me alegro que sigan firmes en la tradición, en la tradición que viene de quién, no de hombre, sino de Dios mismo, transmitida por el hombre. Entonces pedimos la conversión, la salvación, la santidad y la firmeza en la tradición de todos los obispos, cardenales, sacerdotes, de todos los laicos, de toda nuestra familia, para que vuelvan a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos y en todos lugares del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Cánada y en todas las diócesis donde vivimos, se haya misa tradicional, misa de ayer, de hoy, de siempre. Pedimos por las almas benditas del purgatorio, especialmente también por las almas de nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo y decimos. Amén. 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 Ave María, gracia plena, dominos tecum beninito tuy monieribus, ev solo tuyentes, de tuyentes. Santa María, Máter de Arabia, ora pro nobis pecatore,��게 tara maturis nostranse. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, bene ita tui mulheribus, e bene itus pro teus ventris, tui Iesus. Santa María, Máter de Arabia, ora pro nobis pecatore,��게 tara maturis, grosse ta maturis nostranse. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, bene ita tui mulheribus, e bene itus pro teus ventris, tui Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tina ora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, bene itetumunieribus, e bene itus brutus ventis, tu yesos. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tina ora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, bene itetumunieribus, e bene itus brutus ventis, tu yesos. Santa María Mater Dei, ora pro nobis, pecador ibus nuquet in hora, amortis nostr amén Ave María, gratia plena, don對啊, benée, totem unieribus, benée, totem unieribus, benée, totes barentes, tuyesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecador ibus nuquet in hora, amortis nostr amén Ave María, gratia plena, donbula mixture, benée, totem unieribus, benée, totes barentes, tuyesus Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostra, amén Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui murieribus, e benedictus, frutus ventis, tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostra, amén Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui murieribus, e benedictus, frutus ventis, tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostra, amén Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tui murieribus, e benedictus, frutus ventis, tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin hora, mortis nostra, amén Gloré, Padre, Filho, Espíritu Santo. Secuter en un principio, en un es sempre en sécula, séculorum. Amén. María Madre de Grata, en Misericordia, tú nos haces proteger en hora de muerte y sucipeche. Obvone, Jesús, divíti novis de vida nuestra, salvanos allá en infermis, perso en cielo, en las ánimas. Pracerte en escoa misericordia, tú a máxima indigencia. Amén. Requiemeter, nam donais, domine, luz perpetua, lucha de ella, cachet en paz. Amén. Hoy, 31 de mayo, es la fiesta de María Santísima Reina. Dicen en el introito, gocémonos todos en el Señor, celebrando la fiesta en honor de la Santísima Virgen María Reina, de cuya solemnidad gozan los ángeles y alaban al Hijo de Dios. Difunde mi corazón una buena palabra, al Rey digo mi poema. Gloré al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cicotera en un principio, en un examper en sécula, sécula, oro. Amén. En la colecta se leyó, Concédenos, Señor, que al celebrar la solemnidad de la Santísima Virgen María Reina Nuestra, pertrechados con su defensa, merezcamos conseguir la paz ahora y después la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la primera lectura, o sea, la epístola del día de hoy, se leyó de Ecclesiastes 20. Amén. En la primera lectura, o sea, la epístola del día de hoy, se leyó de Ecclesiastes 20. Los que me den a conocer tendrán la vida eterna. Palabra de Dios. En el Aleluya se leyó, Salve, Aleluya, Aleluya, Salve, Reina de Misericordia, defiéndenos del enemigo y recibenos en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Evangelio de San Lucas 1, 26 al 33, dice, En aquel tiempo envió de ese alángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír esto, la virgen se turbó y se puso a considerar que significaba aquel saludo. Mas el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Y lo lleno de ti, Señor. Jesús. Así es que festejemos a María Santísima y no tengas miedo en adaptarla, en amarla, pues nuestro Señor la amó primero. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de nosotros las partes, ven con... Ah, no, perdón, 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 perdón. Vamos a rezar en la Salve Regina. Salve Regina, Marta del Misericordia, Vita dulce espes Nuestra Salve. A ti clamamos, A ti suspiramos, Lementes de flentes, Y en el ácriman vale, E a ergo apocada nuestra, Y los tuos misericordios, Oculosanos, Converten. Para todos los que no se han hecho carmelitas, o los he consagrado a la Biblia Santísima, Encagrate. Es tiempo. Ya, consagrense. Si lo pueden hacer ahora, háganlo. Empiecen a consagrarse a la Santísima Virgen María. Entonces, Vamos a decir, Santo Micael Arcángelo, Deféndenos imprelio, Contra licuice de necidas, Diabli, estupisirium, Imperiti elideus, Sufriches de precambio, Truca, príncipe, Meritia, Cherestis, Satana, Malesco, Espíritus, Melignos, Reperbiturio, Unanimado, Reveranto, Unimundo, Divina Virtud, Enferno de Trude. Amén. Viva Cristo Rey, Que viva, Que viva Cristo Rey, Que viva, Que viva Cristo Rey, Que viva. Cristo es benches, Cristo es reina, Cristo es imperial, Cristo es benches, Cristo es reina, Cristo es imperial, Cristo es benches, Cristo es reina, Cristo es imperial. Pasa el bendecido día, y dulce madre, no te alejes, Cristo en las últimas partes, ven con nosotros a todas partes, no nunca nos dejes, nos proteges tanto, como ahora de la madre, las que nos viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Good morning. Good. Entonces, yo voy a estar, a su mendicida día. Good morning. Good morning. Yes, good morning.